... Voy a, antes de empezar la sesión y dar la palabra al moderador, quiero contarles algo. Esta sesión, que es especial porque tenemos a un panel muy distinguido de ponentes, cuenta con un moderador de excepción. Y es excepcional porque profesionalmente lo es, pero además porque es mi amigo, y porque ha aceptado uno de los marrones más grandes que le puede decir a alguien uno, que fue hace 15 minutos y le dije, te toca moderar una mesa. Él es ingeniero informático, él es profesor de la Universidad de Las Palmas, vino aquí a ayudarme y le he dicho que la mejor manera de ayudarme es estar ahí sentado en esta historia porque el moderador originalmente previsto, pues no ha venido. Con lo cual le hemos pedido al doctor Jacques Bouchan que haga la moderación de esta mesa. Con lo cual quiero públicamente agradecerle su disponibilidad inmediata y sobre todo el que haya aceptado el reto de tener como contertulio a este enorme panel de grandes personalidades del mundo de la ciencia. Espero que disfruten esta tarde de la sesión con que nos van a obsequiar nuestros distinguidos invitados. Jacques. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, más que José Ramón me lo agradezca a mí, para mí es un placer y un honor moderar esta mesa y más aún con los invitados que tenemos. Disculparán que en algún momento, yo no soy una persona, ya lo ha dicho José Ramón, mi ámbito es más la tecnología y las organizaciones, pero quizás disculparán que en algún momento no sea un gran conocedor de la energía, pero también es verdad que intentaremos que la mesa se centre o trate de responder a muchas de las cuestiones que acerca de las energías renovables tenemos todos en la cabeza como usuarios de las mismas. Y desde luego no creo que podamos encontrar, o creo que sería muy difícil encontrar un panel donde haya más conocimiento y más inteligencia para ayudarnos a resolver o a comprender estos problemas. En ese sentido, me gustaría empezar por hacer una primera ronda rápida, en la cual me gustaría que cada uno de los participantes en esta mesa nos expusiera cuál cree que es a su juicio, según su punto de vista, el estado actual de la cuestión en materia de energías renovables. ¿Dónde creen que estamos y cómo ven ellos los próximos tres, cinco años en este sector? Y, bueno, a partir de ahí ya podremos entrar en el contenido propiamente de la mesa basado en esas primeras reflexiones. En primer lugar, me gustaría darle la palabra, perdón, un segundo, para no meter la pata, a José Manuel Páez, que es vicerector de Relaciones Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid y también es responsable de una iniciativa que me parece tremendamente interesante, que es la competición Solar Decathlon Europe para el desarrollo de casas solares. José Manuel. Bueno, muchas gracias. Yo primero quería, sobre todo, agradecer a José Ramón por este magnífico evento, me parece formidable lo que ha conseguido montar aquí, yo sé, en muy poco tiempo. Y, por supuesto, agradecer también al patrocinador principal, al Grupo Negocio, que estemos todos hoy aquí compartiendo con vosotros. Yo querría, si me lo permiten, derivar un poco, quizás, evadir de momento un poco la pregunta y hacer, quizás, una manifestación sobre que una nueva economía es posible basada en otro tipo de energías. Y me gustaría plantear unos principios que empiezan a desarrollarse, que empiezan a conocerse por el mundo, que es el Código Verde. Y el Código Verde, fundamentalmente, atenta o enuncia tres principios. El primer principio es el principio de la conservación, que dice que tenemos que minimizar los desperdicios de cualquier tipo, de que la Tierra es un lugar de todos y todo lo que consumamos tiene que ir obligatoriamente a la Tierra. No lo podemos mandar a la Luna, es decir, se queda en nuestra propia casa. Y que, por supuesto, que los recursos energéticos no renovables son finitos y, por tanto, en algún momento se acabará. Entonces, el principio de la conservación es importante tenerlo en la cabeza. Después, el segundo punto es el del consumo y el de la eficiencia energética. Tenemos que tener conciencia de que hay que consumir menos, menos en todo, menos en lo que son recursos naturales y recursos de todo tipo. Y es importante que con una conciencia de menos consumo, seamos capaces de decir que el mejor vatio o el mejor kilovatio hora utilizado es el no gastado. Entonces, tener una conciencia importante, proactiva, hacia un consumo menor. Y, por supuesto, utilizar la energía cuando sea necesaria. Y también, ya por último, tratar de utilizar las energías limpias, las energías que la Tierra nos da, las energías renovables, que día a día el Sol, gracias al Sol, aparecen en nuestro contexto, bien sea el viento, bien sean las mareas, bien sean las corrientes, bien sea la vegetación, bien sea todo aquello que el Sol es capaz de regenerar día a día, pues utilizar este tipo de energías y ser capaces con el tiempo de poder quemar menos tipo de combustible con el fin de que los recursos necesarios para tener una vida agradable, una vida desarrollada en un mundo más justo, sea posible. Yo soy un fiel defensor y un fiel promotor de desarrollar aún más en un futuro, si es posible, el uso y el consumo de las energías renovables. Después tendré otra oportunidad. Perfecto, muchas gracias, José Manuel. Nuestro segundo participante se llama Sheldon Glassow y, bueno, creo que para las personas que están en el ámbito de la energía es más que conocido. Por lo tanto, sin mayor presentación, me gustaría saber cuál es su opinión sobre qué podemos esperar de las energías renovables en los próximos años y cuál es su visión sobre esta cuestión. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, a number of things come to mind to say to this audience. First of all, I think one of the problems in discussing alternative energy or renewable energy to the American public is the lack of education of the American public, and I think that may also be true elsewhere. When we talk to, we have discussions among the public, we realize that people don't understand the difference between, for example, energy and power. When we have discovered quite recently, to our astonishment, that there's lots of water on the moon, the American press immediately announced how wonderful this is, it will provide a source of energy for us to go to Mars. Well, this is totally absurd. Water is not energy. Water is not a source of energy. So it goes. One more indication of the educational aspect, difficulty with numbers. Our president, Obama, I'm a great supporter of Obama, recently went to Florida to announce the construction of America's largest photovoltaic plant. Photovoltaic energy is renewable energy, and that's a wonderful thing. It was in Arcadia, Florida. America's largest plant is 25 megawatts. Now, that sounds like a lot, 25 million. But if we were to replace 10% of our energy requirements by photovoltaic systems, we would need 4,000 of these units. So 25 megawatts is literally a drop in the bucket. No, let me correct myself. I did the calculation. It's five drops in a five-gallon bucket. That's not much. Thank you for leaving your point of view brilliantly clear. Our third guest is Jerome Friedman. I personally have an anecdote from the last year in the Excellence with the Mr. Friedman. It's an anecdote that I've referred to several times during the year that we have from that Excellence in Las Palmas. And it's that in one of the occasions I ended up eating in a meeting with him and, well, we had a conversation in which I even had to explain some questions about how the desanalyzation in Gran Canaria, which, without a doubt, is a lot of time for my part, because I'm not an expert. But I just love to use that anecdote because what it demonstrates is a large part of what is the concept of the campus of excellence. It's a place in which one has the possibility of talking with the minds most privileged in our time, from you to you, and without any kind of problems, without any kind of barriers. I think that that's precisely the concept of the campus of excellence, to put the knowledge at the disposal of everyone and so that anyone can use it in the way the most appropriate way. Thank you very much for your very kind introduction. The whole issue of climate and climate change is a very troublesome one because I think, you know, in a certain sense the fire has begun and we're not calling the fire department, and that's part of the problem. I mean, there's a great sense of urgency. When people talk about trying to get an agreement in Copenhagen, they're talking about getting to a leveling off of about 450 parts per million of carbon dioxide in the atmosphere. And most experts think that that's not possible with the types of agreements that probably will occur, and that going beyond it will cause disastrous effects. Now, there are, of course, arguments. You know, there was discussion about the scientific validity of global warming and the causes of it. And, of course, science has to have a certain measure of doubt. But what one should not forget is that when you get to a certain level of certainty, you have something called betting odds, and really it's betting odds. So the point is the odds are 10 to 1 at this point that global warming is human-induced and that we should do something about it. Now, the question is, with those kinds of odds, do we want to ignore it? And I think the answer would be no. And so we have to do something. And, of course, the first speaker talked about all the various things that one can do. Clearly, reusing waste materials, conservation, renewable energies are all solutions to this problem. I've been asked in a number of interviews, which one do I favor? I think they all will be necessary to some degree. Different parts of the world will utilize different types of renewable energy. Clearly, where there's much sun, photovoltaics and solar thermal facilities will be used. Where there isn't much sun and maybe lots of wind, you may have windmill farms. Clearly, there will be nuclear energy. Now, nuclear energy is a very interesting issue because, as has been discussed, there are clearly problems of a political nature in nuclear energy, and that's the question of proliferation. And, as one speaker said, you know, is it global warming or nuclear war? And, clearly, that's not a choice you want to make. And the point is, you have to be able to solve both problems simultaneously. And that will require, if we want to have more nuclear power spread across the world, we will have to have institutional arrangements, which will be international, which will deal with the whole issue of the reprocessing of spent fuel and fuel preparation and things of this nature. Without that, I think there are great dangers, and one has to be very, very careful about it. So, there are many different solutions, and I think we will probably explore them. There was also a very good discussion today about biofuels versus photovoltaics or solar thermal, and there was a discussion about the efficiency of each. And the speaker clearly thought that the solar photovoltaics and solar thermal basically had a lot going for it with respect to biofuels because of the much, much greater efficiency in terms of utilizing solar power. So, these are all the various aspects that will have to be discussed. And, of course, there is the very, very long-range possibility, but it's too long-range to be in this discussion, and that is the possibility of nuclear fusion, which, if it comes, and I personally think it will come. It's a very, very difficult problem. Money has to be spent to carry out research in this area. But if it does come, it will be a great solution in terms of being able to supply a good part of the world's needs for energy. Thank you very much for your first opinions on the question. Well, I think I am fated, as we all are, to repeat things that have been said by my wise colleagues. But maybe to organize things, I try to divide the problem into four areas. First, there are what Steve Chu, our comrade in physics, who now is the Secretary of Energy, calls the low-lying fruit. There's the easy stuff, which we haven't done, because energy, especially oil, has been so cheap, and that is efficiency, insulation of houses, just smart use of our resources, both in conserving them, not wasting them, and making our engines and factories more efficient. That's easy to do and will be done because it saves a lot of energy and it saves money. So it doesn't even cost anything you gain. Second, there are the mature technologies, where we really know what the technologies are because they've been developed over years and are very successful, and the problems in exploiting these technologies are mostly economical and political, and first and foremost among the mature technologies, I think we all agree, is nuclear power, and where, which is very green and very safe, safer than almost any other form of, according to the record, of any other form of energy technology. And the obstacles, and can be brought on immediately because the technology is mature and well understood, immediately I mean 10, 20 years, and contribute greatly to solving the problem of sustainable energy, replacing fossil fuels, and reducing the CO2 burden. And the problems are mostly economic, convincing large companies that it's safe to make investments in the face of political problems, which are opposition to nuclear energy because it's associated with nuclear power, and the real problem of nuclear proliferation, which must be dealt with, as Jerry said, for other reasons. We don't want to actually face the real danger of using all the nuclear material material that's been put together in compact form to create bombs whose purpose it is to kill people, and there are still 10,000 or more, 20,000 nuclear weapons whose real purpose it is to cause a lot of harm. We have to get rid of those and the dangers of proliferation, and then maybe people's opposition to nuclear power plants, which are quite safe, especially with the modern versions, can rapidly play an important role. Third, there are new technologies, and here I think we have to admit that we don't really know the right form of these technologies of solar energy and how it will eventually become more and more important. In the long run, it obviously will, but I don't think we know how yet. And the same is true of biosolutions, biofuels, or other biological engineered organisms that might help in dealing with CO2 or creating energy. Again, I think we're always in the danger of trying to solve severe problems with existing technologies. It's sort of like talking about the future of computing and deciding that what we need are better slide rules before the computer was invented. The same is true of forms of storing energy, of which fossil fuels are ideal, you can put a lot of energy into a very small volume, and it's hard to see how to replace that for airplanes, for example. But for cars, batteries could do that if we had much better batteries. And again, we don't know what the batteries of 10 years from now will look like much... probably have no idea what they will look like in 20 years. So, and certainly the same is true for fusion, which always seems off in the future. So, the new technologies, I think we have... It's important to discuss what is possible with existing technology, but to be humble in the sense that it is extremely hard to predict the capabilities of technologies which will emerge once people are let loose on this problem as they're beginning to be. And finally, the fourth issue is one of consumption. Because in the end, all of this is useless if the consumption curve continues to rise as it has been for the last few hundred years. It is... You know, what we call any measure of advancement and civilization and is accompanied by increased energy consumption. And there's an enormous danger that we will... In solving some of the problems that overuse of fossil fuels and waste of energy have created, we will simply enable this consumption curve to continue and continue and continue. And again, I think that's mostly a political and economic problem. We have to start thinking of models of societies which don't run on continual growth. And we live in a world where the measure of political and economic success is growth. Growth is necessary. Growth, growth, growth. And I have yet to find an economist who could explain to me how you might have a... Or a political scientist how you might have a stable government and economy which wasn't predicated on continual growth. And how it wouldn't be an utter calamity as it is today in the world where we're faced with a horror of one or two percent negative growth. So can we imagine a society economically and politically which will have zero growth, at least zero energy growth in the long run. Thank you. Por último, tenemos a Emilio Minguez que es de la Universidad Política de Madrid y catedrático de Energía Nuclear, ¿no? Emilio, ¿cuál es tu punto de vista sobre la cuestión de las energías renovables, el estado en el que estamos y qué podríamos esperar en los próximos años del sector, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a la invitación que me ha cursado por parte del organizador, José Ramón. Y para mí, como experto en ingeniería nuclear, de lo cual llevo trabajando muchos años, y después de haber escuchado a los que me han precedido, es difícil dar una nota nueva al tema. A mí sí me gustaría comentar que, aunque yo vengo del mundo nuclear, llevo enseñando muchos años, también es verdad que soy director de cursos relacionados, bueno, un curso, un máster más bien, de generación de energía eléctrica, y creo que tengo una visión bastante amplia de lo que contribuyen todas las energías, tanto las que proceden del mundo de los combustibles fósiles como desde el punto de vista de las energías renovables que contribuyen, de alguna manera, a la producción de energía eléctrica. Yo, en este sentido, tengo que decir que tendríamos que ver el panorama desde dos puntos de vista. Uno de ellos, cuál es lo que contribuye las energías renovables a los países desarrollados, y otro lo que pueden llegar a contribuir los países en vías de desarrollo. Tenemos que pensar de que el 20% de la energía que consumimos en el mundo, el 80%, perdón, de la energía que consumimos en el mundo, solamente lo utilizan el 20% de la población mundial. Lo cual quiere decir que hay un porcentaje muy alto de países que todavía no han tenido un acceso a la energía en general, y a la energía eléctrica en particular, y, por tanto, hay ahí un reto importante para lo que son las energías renovables, entre las cuales también se puede considerar, y por tanto, lo meto así también, en la energía nuclear. Antes he comentado un tema que creo que también es muy importante, y yo lo tenía destacado aquí, y no lo quiero tampoco pasar por alto. Creo que es muy importante que la gente joven tenga una educación cada vez más importante desde el punto de vista de lo que significa consumo energético, energía, y lo que es la tecnología para utilizar las energías del tipo que sean. Puesto que, en este momento, cualquier energía que se está utilizando para producir energía eléctrica tiene previstos una serie de desarrollos innovadores para, no solamente las energías, llamémosle, limpias, como son las energías renovables, la energía nuclear también, y las energías que utilizan combustibles fósiles. Creo que, en ese aspecto, hay un reto muy importante en todas las enseñanzas hacia la gente joven, no la gente que accede directamente a la universidad, sino la gente joven, y eso puede cambiar en los próximos, digamos, 15 o 20 años bastante la mentalidad desde el punto de vista de lo que significa el ahorro, la eficiencia energética y el consumo, en algunos casos, innecesarios. Por otro lado, evidentemente, como he dicho, es muy diferente la utilización o el concepto en países desarrollados o en vías de desarrollo. Creo que es muy importante que las energías renovables, se está hablando cada vez más de la adaptación de las energías renovables a lo que se llaman las redes inteligentes. Es un reto importante en el cual ya en la Unión Europea hay una serie de directivas, hay una plataforma de redes inteligentes y eso supone, más o menos, para que nos hagamos una idea, significa, más o menos, una network, significa una red, un Google, de alguna forma, de cara a la utilización de las energías renovables en las redes inteligentes. ¿Por qué es este motivo? Fundamentalmente, porque cuando se habla de sostenibilidad energética, uno de los aspectos que normalmente se barajan desde un punto de vista genérico es el tema de la garantía de suministro y la estabilidad de la red. Las redes que actualmente tenemos, en algunos casos, no en todos, siempre que hay una conexión de las energías renovables, pueden llegar a producir inestabilidades tecnológicas. Y eso es un aspecto que creo que se está desarrollando, seguramente que alguno de mis colegas en la mesa conocen mucho mejor que yo, es un tema que lo he conocido recientemente, pero creo que llevan ya una serie de años en ese tema y creo que es muy importante de cara a la implantación de las energías renovables en el aspecto. Otro de los temas que también se ha comentado creo que es, y en eso estamos de acuerdo, en que de las energías renovables, incluyendo la energía nuclear, independientemente, me van a decir ustedes, todo el tema de los residuos radioactivos, hay un respecto al medioambiente. Se ahorran muchas toneladas de CO2 con la utilización o la producción de energía eléctrica con energía nuclear. Tengo aquí algunos datos que en algún momento les podría dar. Otra cuestión también importante, dada la situación económica que tenemos en todos los países, el renacimiento nuclear supone un aumento del número de puestos de trabajo en todos los países que de alguna manera están apostando por los mismos. Y luego, finalmente, para decirlo de alguna manera, a pesar de las dificultades que ha tenido la energía nuclear en los, digamos, 20 últimos años, como consecuencia del comienzo de los aspectos de la proliferación nuclear y la utilización de combustibles, teniendo en cuenta que los combustibles que se utilizan en las centrales no sirven para producir armamento nuclear, pero sí cualquier otro tipo de tecnología al margen, no han dejado de innovar. Y, de hecho, en este momento hay centrales funcionando en construcción que son de nueva generación y en los próximos 20 años se van a ir introduciendo algunas otras que están en desarrollo. Sin odiar, por supuesto, el tema de la fusión nuclear, que todavía, desde un punto de vista de producción de energía, pues todavía tiene que mostrar algunas cosas, a pesar de que yo llevo trabajando muchos años en tema de fusión nuclear, pero hay muchos avances y los avances muchas veces no son lineales sino que son exponenciales. Nada más. Gracias, Emilio. Bueno, finalizada esta primera ronda me gustaría que fuéramos, digamos, que ya a partir de ahora intervenga cualquiera de los consejeros oportunos. Por favor. yo quería también poner algún punto más información de alguna forma asociado por la falta de educación y la falta de conocimiento de la sociedad en general y del interés de la sociedad en general. Cuando hablamos de energía es importante reconocer que, grosso modo, la matriz de consumo mundial de energía es un tercio el transporte, un tercio el sector industrial, un tercio el sector terciario, es decir, las casas, las viviendas, las oficinas. Porcentaje arriba, porcentaje abajo. Y hay que también diferenciar el que el transporte es algo dinámico, el transporte son vehículos que se mueven y la energía que consume un medio de transporte, un avión, un coche, un tren, es diferente de la que consume una planta industrial o una casa o una oficina. Y, por lo tanto, el tipo de combustible de fuente energética que tiene que tener un sector industrial, un sector terciario y un sector del automóvil o de movilidad es distinto. En el sector de la movilidad, quitando los trenes eléctricos que van con las catenarias y con el suministro eléctrico, pues la densidad energética que tiene que tener esa fuente de energía tiene que ser alta, tiene que tener una densidad energética importante porque tiene que ir dentro del móvil y como tiene que ir dentro del automóvil no podemos pensar que puede llevar cualquier fuente de energía. Y hoy en día son los combustibles líquidos los que, para las aplicaciones de automóviles y de aviones, son los que tienen más densidad energética. Y, por lo tanto, los combustibles líquidos es algo que, hoy por hoy, no podemos evitarlo hasta que las baterías de un futuro que probablemente el límite teórico está en que alcanzarán un treintaavo de la densidad energética que tienen los combustibles sólidos lo alcancen. Y, por tanto, será muy difícil que en un plazo corto podamos tener automóviles que puedan… Aunque, digamos, una inversión importante en el desarrollo de nuevos coches, de nuevas baterías, de eliminación de pesos de nuevos materiales para que el peso que tiene que desarrollar el automóvil sea menor y para que las baterías tengan que tener menor peso con una autonomía razonable. Por lo tanto, yo pondría en un lado el consumo en el transporte del consumo en los elementos estáticos que son las industrias que son el sector terciario. La producción mundial de energía fundamentalmente es por combustibles de carbón, de petróleo, de gas, algo de hidroeléctrico, algo de eólico y muy poco de solar. Pero en el sector terciario, que es el que me quiero concentrar, en el terciario, al ser casas, al ser oficinas, al tener expuestas grandes superficies a la insolación en determinadas zonas, en determinadas rígidas del mundo, es importante la cantidad o la potencial cantidad de energía que se puede gastar bien en solar térmica, bien en solar fotovoltaica. esa energía utilizada localmente y esa energía utilizada en un nuevo tipo de vivienda, en un nuevo tipo de diseño, con una concepción distinta, una concepción bioclimática adaptada al entorno, con nuevos materiales, con elementos pasivos que hacen que se permite que se consuma menos, con elementos activos que ayudan a consumir menos, con el uso localizado y la compartición de esa energía que se genera en situ con los vecinos a través de la Smart Grid, de las redes inteligentes. Todo esto puede permitir que en un futuro no muy lejano sea posible reducir, por ejemplo, y de hecho existen pruebas y existen experiencias, el consumo que el sector terciario está teniendo hoy en más del 50 o el 70%. El 50% o el 70% de la reducción de consumo energético en el sector terciario, entendiendo que es un tercio el consumo mundial, es una cantidad brutal de energía que no se consume. Por lo tanto, la generación en situ, la microgeneración por fuentes de energías, por ejemplos renovables como es el sol, en zonas o en edificios de grandes superficies, con tecnologías que tienen que evolucionar aún, pero que hoy en día son suficientes para dotar la cantidad de energía o gran parte de la energía consumida en una casa media, yo creo que es un reto que estamos hoy en día persiguiendo y que deberíamos invertir más, deberíamos poner más esfuerzo, deberíamos tener más políticas públicas para que, al menos en el sector terciario, con esa insolación recibida en el sol en algunos sectores, pudiéramos reducir el consumo y pudiéramos reducir el consumo proveniente de plantas eléctricas que están a muchos kilómetros de distancia con una línea de transporte y con una distribución muy cara, con lo que las pérdidas son en la distribución. Tenemos que apostar por la microgeneración en el sector terciario y por supuesto el uso de energía renovable y en este caso el solar con la cogeneración de solar térmica y solar fotovoltaica es un elemento a considerar de manera ya muy real en el futuro próximo, no en el futuro medio. Y también quisiera hacer otra aportación de otra energía renovable, las energías renovables en general son intermitentes porque no existe viento cuando queremos y no existe sol cuando queremos, existe cuando existe. Entonces, tenemos que tener elementos que captan energía como son molinos, como son placas solares, como son concentradores de calor, que son capaces de generar y por supuesto tenemos que tener la particularidad de almacenar esa energía. Cuando se dice que esa energía almacenada, cuando tenemos una generación intermitente, tiene que ser obligatoriamente en grandes represas con máquinas de bombeo que sean capaces de almacenar en energía potencial la energía que sobra de los generadores eólicos, también tendríamos que pensar que en un futuro el desarrollo de coches eléctricos podría ser un elemento de almacenamiento masivo si el número de coches que tenemos en nuestra casa es suficientemente grande y las baterías de los coches pueden funcionar individualmente en su conjunto como un elemento de almacenamiento relativamente barato para poder desarrollar más rápidamente y para poder dar cabida a esa energía generada y no consumida por falta de grandes unidades de almacenamiento de energía. Bueno, creo que he contado muchas cosas bastante interconectadas pero sí me gustaría que dejáramos la idea de que tenemos en el mundo consumidores de energía que se mueven es decir, la fuente de energía tiene que estar dentro y tenemos en el mundo elementos consumidores de energía como son las casas las oficinas los teatros las plantas industriales que son estáticas que pueden recibir un suministro de energía diferenciado al que tiene que ser obligatoriamente el almacenamiento de un combustible líquido en un tanque. ...to have it's different from fuel from liquid fuel it's different from a reservoir would you like to elaborate on this? Would you like to comment on this? Yeah, I have demanded to speak again partly because I demanded to speak again partly because my initial remark was so short but we have our group has made two serious errors one of omission and one of commission and let me comment on each of them the omission is wind and except you mentioned it briefly but we haven't you mentioned it briefly but we are in Spain now and Spain is one of the leading producers of wind users of wind turbines and wind energy I know that from my own experience in Lanzarote in the Canaries and Spain and Germany and Denmark for example produces some 20% of its energy from the wind now Sokolau Professor Sokolau who was here this morning is mostly known in this discipline for his introduction of the concept of wedges he said that the problem of carbon dioxide is too big for any one solution we need many partial solutions and for example wind can be a partial solution wind can supply perhaps 10 or 20% of the energy in every country not just Denmark and it's hard to do much more than that because of problems that have been mentioned about energy storage so wind is an important thing I would like to compliment the Spanish for being in the vanguard of wind the Americans are far behind we've been arguing about a rather small wind farm 100 megawatts 100 out of the billion that America consumes in the cape wind project it's still not been approved and it's still not built and it may never be built but Spain is moving ahead that was the era of omission the era of commission is that several speakers have been speaking about the wonders of electric cars if only we had somewhat better batteries or even much better batteries we could have electric cars and that would solve the problem that would solve no problem at all it would make the problem worse as long as our electricity comes from coal and most of 60% comes from coal in America 20% comes from other fossil fuels this is not a solution we must switch our energy production mechanism out of fossil fuels before it becomes a useful concept to introduce electric cars so until then use hybrids forget about electric cars thank you muy bien a mi me me gustaría ser un poquito ingenuo durante un momento me han planteado ustedes durante la primera ronda de intervenciones una serie de cuestiones en las cuales creo denotar pues una cierta una cierta casi queja permanente como que no hacemos suficiente como que todavía hay mucho que se puede hacer como que la energía todavía dependemos mucho de las fuentes no renovables pero la verdad es que si yo analizo las cuestiones que ustedes han comentado que han expuesto en nuestra primera ronda pues han expuesto temas relativos a uso de energías renovables y parece que estamos en una vía no hemos conseguido todo lo que podríamos pero parece que estamos en la vía adecuada se ha comentado temas como puede ser la educación y creo que hoy en día por lo menos en Europa no hay ningún niño que no sepa que las luces hay que apagar las que tiene que estar preocupado el tema de los coches bien eléctricos no eléctricos coches que consuman menos en España pues casi se reduce muchísimo el impuesto de matriculación a coches que consumen menos y que emiten menos CO2 a la atmósfera hay una reunión en Copenhagen que posiblemente no dé todas las soluciones pero todos hemos oído hablar del protocolo de Kioto es decir que es un tema que está en la calle y está ahí nos preocupa la energía es verdad que los políticos muchas veces no hacen la suficiente atención pero ¿a qué le hacen la suficiente atención? o sea que no es tan terrible el mundo energético tenemos el tema del viento ahí incluso se ha mencionado mencionado Emilio el tema de que el 80% de la población el 20% de la población consume el 80% de la energía pero es que también ese mismo 20% de la población consume el 80% de los alimentos es decir que me refiero que lo que les quiero lo que quiero decir es que me da la sensación es mi sensación como usuario que la energía como sector no se encuentra ni mucho menos peor que otros sectores es decir que es un sector que al contrario ha avanzado muchísimo es decir mi visión sería ingenuamente optimista la de ustedes también o me equivoco radicalmente en alguna cuestión porque si realmente todos los gobiernos hay un tema de cambio climático hay una preocupación real hay unas inversiones muy fuertes en el sector que las hay hay proyectos en todos lados es decir ojalá le prestamos la misma atención que la energía a otros sectores entonces ¿podemos ser moderadamente optimistas o debemos seguir siendo ligeramente pesimistas? Emil Sí simplemente dos dos anécdotas una de hace prácticamente veinte años sí más o menos calculo yo con más de quince años durante una de mis estancias en Estados Unidos en la Universidad de Kingsville en la Universidad de Florida pues durante tres o cuatro meses en el mes de junio julio-agosto pues el grado de humedad allí puede llegar a ser el 80% el 90% y yo tenía una casa y en el primer recibo de la luz de la electricidad la empresa eléctrica me tiró de las orejas me dijo haga usted el favor de revisar todos sus aparatos porque ha sido usted el que más ha consumido del country del country el aparato era absolutamente nuevo lo que pasa es que yo venía de un sitio donde obviamente tenía mucho calor tenía mucha humedad y tenía que evidentemente no era cerrar la ventana ni aislarlas ni nada sino simplemente hacer el uso racional poner la temperatura correcta y evidentemente la siguiente factura ya estaba dentro del valor medio eso es impensable en otros países yo he hablado con cantidad de colegas del mundo y una empresa eléctrica lo único que necesita es ganar dinero eso está claro pero que haga ese tipo de recomendaciones hace más de 15 años pues realmente era impensable ahora generalmente hay muchas indicaciones por parte de las empresas eléctricas ha habido una serie de inversiones por parte de las empresas eléctricas por lo menos las españolas en el tema de la energía eólica algo de energía solar se está empezando cada vez más sobre todo la térmica entonces yo por supuesto que soy optimista soy optimista y por otro lado también soy optimista en otro dato recientemente de hoy de otra reunión que he estado en el caso de España el transporte el transporte el transporte ferrocarril en unos años va a ser completamente eléctrico todos los sistemas de desplazamiento de personas a través del AVE los trenes de alta velocidad para que se traduzcan correctamente a nuestros invitados va a hacer que el transporte por avión y el consumo de fuel se reduzca bastante en nuestro país es decir se va a consumir energía eléctrica obviamente porque todo está electrificado pero por otro lado no va a haber esa necesidad de uso de combustibles en este caso de combustible fósil como eso fue para en simplemente para en el mismo país en el mismo era Shelley I think we should distinguish two separate issues one are efficient uses of energy non-renewable sources and sustainability for that reason it is very important in my opinion to develop electrical cars the other is global warming and CO2 emission and you're right obviously that if you know you build power plants and you burn oil to make electricity to power batteries but you solve both you deal with both things at the same time you develop batteries because ultimately as was discussed in the previous sessions earlier converting sunlight into electricity is the most efficient way of using the sun and that can then power automobiles and you want to do both at the same time there's no reason not to develop electrical cars so as to get rid of the necessity for transporting your fuel inside the car in liquid form and at the same time you're trying to find alternate sources of electrical we're talking about trains you're talking about cars I was talking about trains he was talking about trains I was talking to him about his trains his trains are not reducing the carbon footprint at all the electricity is coming from coal that depends of the electricity is produced that depends so he's now going to build nuclear plants to produce the electricity to power the trains I'm perhaps not as optimistic as has been discussed and for the following reason we're doing good things trying to reduce energy usage and carbon dioxide emissions in the developing countries but there's a vast number of people in developing countries that really want to develop their standard of living and in the short run they have to use a lot of carbon a lot of fossil fuels and it's very difficult to tell them not to when basically the developed countries are responsible for almost all the CO2 burden in the atmosphere right now so it's a very delicate thing and I think the developed nations must set an example and a very strong example and I don't know whether we're moving fast enough to set that strong example if you took the point of view that everybody in the world lives at the standard of living of the developed countries you'd need four planets to support it I mean that's the problem you need four planets we don't have four planets so clearly there is the issue of what you call growth which I think Professor Gross talked about that cannot occur too much in the developed countries but it has to occur in the developing countries or else they will not want to participate in reducing carbon dioxide and the other thing is I think Shelley you talked about education I think it's very important but I think there's something in addition to that and that's what I call emotional education you know we can tell the public all about these facts and it just doesn't penetrate totally and it turned out for example when there was this movie Inconvened Truth which featured Al Gore it had an enormous effect in the United States people who were you know not concerned about the environment at all started talking about the environment even Walmart decided to advertise itself as a green company which really surprised me because it was good business and maybe they were sincere about it let's hope so but they were advertising themselves as a green business and I think this is where I think the arts have to come in I think we have to educate the public emotionally we have to have great novels written about the problem we have to have more filmmaking we have to get the public to really notice this and notice it deeply some of the people that I've spoken to said well I only became concerned about the environment when I saw these video shots of dying polar bears in the arctic and that's the kind of thing we have to get to the public now this is not scientific but if you take the point of view that this is an important issue based upon very high scientific probability then it's something that has to be done in this society as well as the education that you're talking about sorry absolutely perdón si me pueden hacer llegar las preguntas del público por favor y si las podemos introducir en el debate por supuesto estoy totalmente de acuerdo que el transporte eléctrico si consume energía electricidad generada con plantas de carbón o por plantas de combustible fósil no es una solución efectivamente la generación eléctrica tiene que venir por fuentes renovables Pero mi intervención iba más en relación con la Smart Grid, con la red inteligente. Yo lo que quería decir es que con una red inteligente, en el supuesto en que tengamos coches eléctricos enchufados en nuestras casas y sean elementos masivos de almacenamiento de energía eléctrica, puede de alguna forma paliar esa necesidad de encontrar grandes depósitos de almacenamiento de energía cuando se producen en intervalos intermitentes por la fuerza del viento o por la fuerza del sol. Ese es el asunto. Y además, creo que el Smart Grid es el futuro porque es la conjunción de las tecnologías de la energía y las tecnologías de la información. Hará que cualquier consumidor sepa en todo momento qué tipo de energía está consumiendo, si se puede convertir en un generador de energía a la red, si le interesa venderla, si le interesa comprarla, si le interesa almacenarla. La evolución de los coches en los últimos años con el ordenador de a bordo, a todos nos ha dado un parámetro fundamental, que es el consumo de combustible a los 100 kilómetros. Y absolutamente todos queremos batir nuestro propio récord. Queremos que los próximos 100 kilómetros consumamos menos energía. Esa información que tenemos directamente en el panel nos genera la conciencia de una disminución del consumo. Y, por tanto, si somos capaces de tener elementos en nuestra casa que nos informen del consumo que estamos realizando, de la capacidad de generación que podemos tener, del compartir esa energía con los vecinos y de usarla en el momento en que queremos usarla o venderla o comprarla, creo que esa conjunción, de hecho, va a elevar la conciencia del ciudadano medio y, sobre todo, va a elevar la conciencia del bolsillo medio. Y eso será bueno para que haya un decremento importante de lo que es el consumo energético en el mundo, con independencia de cuál sea su origen en la generación. ¿Mili? Sí, sí, yo quería… no quería que se me entendiera mal el que el sustituir la electricidad por el fuel para el transporte y después usemos, evidentemente, centrales de carbón o centrales de ciclo combinado, por decirlo de alguna manera, pues, obviamente, estamos batiendo el círculo. Lo que yo quería decir con eso, simplemente, y me refiero fundamentalmente al caso de España, que en un momento determinado, por una razón política, se cerraron tres centrales nucleares de 3.000 megavatios eléctricos en total. Eso ha supuesto que esas tres centrales que se cerraron ha significado el que tengamos que haber construido centrales de ciclo combinado y eso supone una utilización de combustibles que producen CO2. Solamente quería comentar eso. Por supuesto que en el caso de España y, por tanto, también en el caso de la Unión Europea, la tendencia es que en el año 2020 el 20% de la energía que se genere, eléctrica que se genere, sea de origen renovable. El 20% en el año 2020 sea de origen renovable. Muy bien. Bueno, hay un tema que queríamos introducir porque tenemos varios participantes que son expertos en energía nuclear y en las preguntas que nos han llegado al público, bastantes de las preguntas vienen sobre el tema de la energía nuclear, con lo cual les leo globalmente, bueno, quizás una de las cuestiones que plantean desde el público, desde luego es el tema de hasta qué punto son seguras, hasta qué punto son fiables. Luego también es una de las preguntas directamente dirigidas a Emilio, bueno, yo creo que en general, es si la energía nuclear podría ser una fuente para los países en vías de desarrollo. También una pregunta también dirigida a Emilio en este caso, pero bueno, creo que también al resto de participantes, es el porcentaje del coste que supone el tratamiento de los residuos nucleares. Y también por aquí incluso preguntan que por qué se considera la energía nuclear una energía renovable cuando en la actualidad la única desarrollada es la de fisión y la cantidad de uránio y plutonio que existe en el planeta es limitado. O sea que hay distintos interrogantes puestos sobre la mesa sobre la energía nuclear, que además incluso ustedes mismos comentaron en la introducción, con lo cual, bueno, ¿cuál es su punto de vista sobre la cuestión? ¿Hasta qué punto podemos esperar en un futuro de la energía nuclear? ¿Qué riesgos ven o qué cuestiones creen que hay que transmitir adecuadamente? Porque ya hemos hablado de lo importante que es la educación y la transmisión adecuada de las cuestiones. Si quieres empezar, Emilio. Bueno, yo he cogido una de las últimas, que es el tema de los residuos radiactivos, cuál es el porcentaje del coste total del kilovatio hora producido. Si nos atenemos concretamente al Plan Nacional de Residuos Radiactivos, en el caso de España, eso supone entre aproximadamente un 10 o un 13% del coste del kilovatio hora eléctrico producido con las centrales nucleares. Eso se imputa en la parte correspondiente de la tarifa eléctrica y está imputado y pasa directamente a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos. Pero es un porcentaje relativamente bajo, si lo comparamos con el porcentaje de inversión de la central, que es bastante más alta. La otra pregunta… Bueno, preguntaban en el caso directo de la interacción dirigida a ti, la otra. Una era el tema de… Bueno, si podía ser una fuente para los países en vías de desarrollo, ¿no? Si podía… Bueno, hay que tener en cuenta que las centrales que en este momento se están construyendo son centrales de producción de energía eléctrica masiva. Es decir, estamos hablando de centrales del orden de unos 1.400 megavatios eléctricos. Por supuesto, para un país en vías de desarrollo donde el consumo de energía eléctrica es limitado, este tipo de centrales en principio no serviría. Entonces, hay en desarrollo una serie de centrales y, de hecho, por ejemplo, en Sudáfrica hay un proyecto, es un reactor que se llama el Pebble-Bet Modular Reactor, que es un reactor de tecnología relativamente avanzada, quiero decir relativamente porque es un concepto ciertamente antiguo, pero que ahora está desarrollándose bastante y que son centrales más pequeñas que pueden utilizarse tanto para producción de energía eléctrica como para desalación de agua del mar e, inclusive, teniendo en cuenta que se utilizan gases a muy alta temperatura, sería posible llegar a producir hidrógeno, con lo cual estaríamos también hablando de otro vector energético que es el hidrógeno, que no hemos hablado prácticamente nada en esta sesión. Y con este tipo de centrales, que son centrales que podrán estar disponibles seguramente en 15 o 20 años, hay un desarrollo de ellas, pues sería posible utilizar, pero siempre en módulos pequeños, puesto que al no tener redes de transporte y distribución bien establecidas, pues obviamente tiene que ser en consumos más o menos localizados. Y, de hecho, hay, como digo, varios proyectos en desarrollo de este estilo que pueden ir creciendo modularmente a medida que se van necesitando poniéndolos dentro del mismo emplazamiento. Mr. Lush, David, could I have your opinion on nuclear power before? I think it is demonstrably safe if you compare the record of, say, electrical energy produced by nuclear power plants compared to that produced by coal power plants. And you simply count the number of deaths, and you simply count the number of deaths that are involved in producing the coal and running the plants, they have been far more dangerous killing people than the very small number of, you know, I think people are, I think it is slightly understandably irrational, the fear of the fear of nuclear plants because of the association with nuclear weapons because of the association with nuclear weapons. And those weapons can, were designed to, and can and indeed have killed hundreds of thousands and have the potential of destroying the earth and they are still out there. How can we solve this? Well, we have to, as Jerry said before, that is a problem in of itself which is a very important problem for the world. We still face extinction. I mean, there are many in this audience who are too young to remember the real fears of annihilation by nuclear weapons, not accidents of nuclear plants that are very safe, but actually people pressing buttons and a few hours later we're all gone. And that danger still exists. The United States and Russia both have tens of thousands of weapons and many thousands are on, you know, on immediate call and can be launched within one hour. And it's important for you, this generation that does not live under the threat of the Cold War, to remember that those weapons still exist and there are plenty of crazy people out there. And as long as they exist, they might one day be used and to continue to demand from our governments to stop this and reduce that threat to completely, if possible, but at least to a minimum amount. And there are steps that are now being taken, but it does require public support. And I think if that problem is independent of energy or climate control, and it's an existential threat to the human race, which must be dealt with. But proliferation, if that problem was dealt with, we could enforce proliferation. If nuclear bombs were eliminated as a weapon, they serve no military or conceivable military purpose anyway. If they were really eliminated, then we could enforce, as a world, control over nuclear weapons and proliferation could be eliminated. But as long as the nuclear powers continue to regard them as a source of military and political power, it's hard to imagine that we're going to not be continually faced with the danger of smaller countries wanting the same, at least a bit of the same military and political power. And this will be a continual threat, with or without nuclear power plants. So we must, again, approach these problems in a parallel fashion. They're all important. I certainly agree with that, namely that without political agreements, nothing can really be done. Unfortunately, getting rid of nuclear weapons is a very, very difficult thing. The treaties take a long time to negotiate. Countries, for example, have—even democracies have a very difficult time ratifying such treaties. And so it—I think it will occur, but it's going to occur very slowly. So the question is, given the fact that there is urgency in abating carbon dioxide emission, what do you do about nuclear plants in the meantime? And that's the big issue. So maybe what one has to do is countries that sign the nonproliferation agreement and allow UN inspections, those countries should be encouraged, if they want to, to construct nuclear power plants. But countries that do not, the international community should stand up against it. And, you know, this is really what's going on in Iran right now, which is a very difficult situation. Now, this is contingent upon the fact that the countries with nuclear weapons make a sincere effort to get rid of their weapons. Because it's—you know, to a smaller country, they say, well, it isn't fair. You have all these weapons. You can't—you say to us, we can't make these weapons. And, you know, there is—there is—there is a lot of truth to that. And so that actually, this really requires—maybe you don't achieve it quick—immediately, but you have to work sincerely toward that goal. And if you work sincerely toward that goal, and it becomes apparent to the rest of the world, then maybe the idea that we, too, have to have these weapons will actually fade away. And you can actually build safe nuclear plants throughout the world. I'll just make a brief remark about nuclear waste, which has been discussed. The—I teach a course at Boston University. I'll be teaching a course this spring on energy and the environment. And one of the things that I shall do is to take the class, a small class of 18 students, on a trip to the Seabrook nuclear plant. And we will have a tour of the nuclear plant, which in itself should be quite educational to the students. But we will also be taken to the room, just the fairly large room, in which all of the waste of the past decades of use of nuclear power is kept in a room. No big deal. Then, perhaps, I will take my students to a coal-fired plant. The coal-fired plant produces an enormous amount of coal ash, which is very nasty stuff, loaded with arsenic and cadmium and uranium and all kinds of very toxic materials. Is it dealt with—is it kept in a small room? No way. It's a huge amount, volume, of toxic debris, which I have to say is disposed of rather casually and not in a particularly safe fashion. So that was just a brief digression on that single issue. Yes, it is important to develop a second issue. Nuclear power is not renewable power. Nuclear power, fission power, depends on uranium. If all of the electricity of the world were produced by nuclear fission, we'd be out of uranium in 50 years, or at least out of easy-to-mine uranium, which brings to mind the fact that we will be reprocessing, as some countries do today. Reprocessing allows a given amount of uranium to make something like 10 or 50 times more energy than plants which do not make use of reprocessing, except the process of reprocessing produces something, plutonium, from which it's rather easy to make nuclear weapons. And so the different problems that nuclear weapons, which have been just discussed, and truly renewable nuclear power, are problems that have to be solved together. And those of you out there who are going to become politicians, this is one of the serious problems that you're going to have to address. And finally, let me apologize to Emilio, when he was speaking about Spanish trains, he didn't brag about Spain's wonderful train system. It is a very, I recently experienced the trip from Madrid to Barcelona. It's a miracle train. These trains are not just conveniences, they save enormous amounts of energy, because people will take the train rather than drive. And thereby use much, much less fuel to make the trip. So let me compliment Spain and France and Japan and those other countries who have, and Germany, who have invested in fast trains, something that my country seems unwilling to do. Thank you. Una pregunta, José Manuel, que creo que va directamente para ti. ¿Energía solar fotovoltaica, generación diversificada, o en grandes centrales? Bueno, a mí me gustaría antes hacer una aportación a la pregunta nuclear, después contesto a esta. Yo creo que España inevitablemente, al no ser, tiene que ir con una solución de energía nuclear en el corto plazo. Es decir, la matriz de la nación española tiene que tener más energía nuclear, porque evidentemente somos un país que no tiene combustibles fósiles, combustibles para quemar, lo tenemos que comprar todo y inevitablemente tenemos que pasar por la solución de la energía nuclear, porque somos incapaces de generar un gran porcentaje de energía por otras fuentes que no sea la energía nuclear. Quizás en el medio plazo, corto plazo, se puedan acceder a otras fuentes de energía, donde las energías renovables tengan un mayor desarrollo tecnológico y pudieran sustituirse. Pero efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor. Las centrales, las power plant de carbón generan residuos que están incontrolados, mientras que los residuos que genera una central nuclear están perfectamente controlados y guardados. También decir un dato que no se ha dicho aquí, y es que las compañías de capital riesgo, en la década de los 90 en Estados Unidos, invirtieron casi 100.000 millones de dólares en desarrollar infraestructuras sobre las tecnologías de información, infraestructuras, servicios, software. La cantidad invertida por las empresas de capital riesgo hasta el año 2008, finales de 2008 en Estados Unidos, no alcanzó los 10.000 millones en las energías alternativas. Estamos todavía en un boom de crecimiento de inversión. Nos queda multiplicar por 10 la inversión que se hizo en la década de los 90 en las information technologies, con el fin que dentro de 10 años seamos capaces de comparar si las energy technologies se habrán desarrollado lo suficiente para que todo esto que estamos hablando aquí sea historia. En relación con la pregunta que me hacen, si power plants, es decir, si energía eléctrica solar en plantas de concentración o diversificada en viviendas, yo diría que en ambas, porque son mucho más eficientes las power plants, las plantas de producción eléctrica por concentración, ya sean solares térmicas o solares fotovoltaicas. Efectivamente, hoy se construyen plantas de 200 o 150 megavatios que son fuertemente eficientes, grandemente eficientes, incluso asisten plantas solares térmicas que son capaces de almacenar el calor durante el calor generado durante las horas de insolación en depósitos grandes de sol para recuperar ese calor después, para calentar agua, para mover una turbina. Realmente, las plantas de generación eléctrica por insolación, es decir, guiadas por el sol, ya bien con producción directa eléctrica o con producción térmica para generar después eléctrica, son necesarias al mismo tiempo que el uso de las placas solares térmicas y las placas solares fotovoltaicas en la arquitectura, en lo que es el sector terciario. De hecho, hay tecnología donde tenemos placas solares que no son negras, son de diferentes colores, con una pérdida de eficiencia de un 1-2%, son elementos arquitectónicos que los arquitectos pueden incorporar como elemento bonito, elemento de buen gusto dentro de la arquitectura de cualquier vivienda o de cualquier oficina. Realmente, yo creo que hay que ir por ambas, porque efectivamente todos estamos sujetos a la insolación que produce el sol y efectivamente tenemos que hacer lo máximo por captar esa energía que si no lo hacemos así no la vamos a utilizar. Muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de la mesa. A mí me gustaría terminar con una pregunta para cada uno de los participantes. Supónganse que a ustedes les llama el presidente de su gobierno, sea el señor Zapatero o sea el señor Obama, y les solicita una o dos acciones concretas, implementables, reales. Hemos hablado de muchas ideas, hemos hablado de muchas cuestiones, pero ahora mismo el presidente del gobierno lo que les pide es una o dos ideas concretas que deberían ser en el sector de las energías para ese camino que hemos dicho, que parece que podríamos tener un cierto optimismo, pero para andarla a una velocidad más rápida o por lo menos para no desviarse. ¿Cuáles serían sus propuestas concretas y ejecutables en este ámbito? Yo creo que habrá que invertir en infraestructura, hay que invertir en redes inteligentes capaces de distribuir la energía de una manera más sabia, de tal forma que podamos compartir energía entre vecinos y no tener que depender de power plants situadas a muchos kilómetros de los centros de consumo con líneas de transporte y distribución con muchas pérdidas energéticas. Yo creo que la inversión en infraestructura, con independencia de cuál sea la fuente generadora de energía eléctrica, es fundamental para poder soportar toda esa generación eléctrica que en un futuro vendrá por fuentes distintas. Por curiosidad, si yo fuera político y te preguntara ¿cuándo empiezo a ver resultados de esa acción? ¿Es una acción de corto plazo, medio plazo, muy largo plazo? Yo entiendo que eso debería estar en operación, al menos en unas grandes regiones del país, probablemente entre 5 y 10 años. En 10 años debería estar implantada la infraestructura para poder aportar, para poder soportar toda esa gran diversidad de micro y macro generación de energía que se puede desarrollar en el país. Mi turno, ok. Ok, I have two things to suggest by law. So the first one, let me agree with you about the necessity for a smart grid. Point out that my government has already allocated $300 million for development of the smart grid. The Europeans are doing more. They're implementing HVDC lines, which are more efficient than the AC lines that are being used in America. We haven't done that, and I wonder why that is. That's an interesting sideline. Secondly, the other thing I would tell my president, except for complimenting him for already supporting the smart grid, is to build three new nuclear plants each year for the next 30 years. Simple as that. Quite simple, yeah. Well, if I had to give this advice, I would first give the following advice. One of the problems about establishing, for example, a photovoltaic electrical system is the capitalization of the solar panels. Very expensive to begin with. And most companies do not want to put that much money aside initially because there's always a chance that the price of oil will come down and then the investment will not be good. I would say that the government should put up front money to capitalize a number of these technologies, such as a smart grid, solar panels, construction companies, which can start producing in volume and actually reduce the price. And that would be the first... So to put up a lot of money initially with the expectation there would be payback over time. But something has to start the process going whereby you start really introducing this new technology. Because if you just leave it to the marketplace, it is just too slow. The second thing I would say, invest in second-generation technology in the sense of invest in research. Because we also desperately need improvements in all these things. And without the government putting money into the research that is necessary, we will never get there. And so those would be the two suggestions I would make. Thank you. Well, I would first tell them to listen to Shelley and Jerry. Then, since there's still a few hours to go, I would tell them not to waste energy fighting in Afghanistan. An enormous waste of energy. But more seriously, I would tell him to support his excellent Secretary of Energy, especially in his efforts to start new and innovative research efforts. doing applied research. Applied science is not easy. It's harder in a way than basic science. And the reason is that basic science, the problems are posed by nature. And they're real problems. And when our friends make experimental discoveries, we know what problem we have to solve. Whereas applied science is addressing problems that are posed in effect by society. And society is much more complicated than basic physics, for example. And so it's not easy often to do applied science. And I think it takes... We have to figure out better ways of organizing, and not just money, which is necessary, but better ways of organizing the scientific research efforts so as to produce the kind of innovations and new technology, second generation, that will give us, not solve our problems for us, because science doesn't solve society's problems, it simply provides the means, but provide us with new tools that will allow us to do things we haven't yet imagined. Thank you, Mr. President. Okay. Well, if I had to talk with my president, it would be difficult to transmit what I'm going to say. In first place, I am a fervent defender of all the energies that are clean. In second place, a country that wants to avanzar tecnologically, a country that is developed, which is supposed to be that is Spain, needs to have technology, needs to have energy. And the energy has also been able to have a suministro asegurado. And that is a suministro asegurado without production of gas the effect of the invernadero, well, obviously, it would lead to contemplate not only the energies renovables in the growth process that has to be needed, but also the energy nuclear. In the moment in which we are, economicamente, it needs to have a support of the energies that in this moment produce energy, in this case, with a cost menor que las otras que otro tipo de centrales. Y ya para terminar me van a permitir, afortunadamente tenía aquí unas cosas, yo no le podría decir nada al presidente Obama porque no es mi presidente, pero sí le diría a nuestro presidente unas palabras del presidente Obama que a lo mejor las entiende mejor que las que yo se lo diga. Y me van a permitir que se lo diga en inglés, esto lo dijo hace el día 15 de octubre del 2009 en el New Orleans Town Meeting y dice así, no hay razón alguna por la que tecnológicamente no podamos utilizar la energía nuclear de una forma segura, de una forma eficaz. Ya lo hace Japón, ya lo hace Francia y no tiene emisiones de gas y sería estúpido el no hacer nosotros lo que hacen otros en una forma más eficaz. Entiendo entonces que tu propuesta sería también apostar por la energía. Mi propuesta sería… ¿Tu propuesta de acción para el presidente Zapatero? ¿Cuál sería…? Mi propuesta que entienda que realmente la energía nuclear ha aportado, aporta una cantidad de energía importante con unas horas de operación prácticamente cercanas al 90%, es decir, que son energías que garantizan el suministro y que la industria necesita tener esa garantía de suministro. Es decir, otra cosa, somos los usuarios que podemos utilizar el agroenergía, las energías renovables de alguna manera, independientemente de las grandes instalaciones, pero para tener, digamos, un soporte como industria, porque España es un país que produce, pues si ustedes no lo saben, unos ingenieros fabulosos, no vamos a decir de ese señor y yo que somos de la Politécnica, pero unos ingenieros fabulosos, pero no tenemos tecnología, y para tener tecnología necesitamos energía. Y por tanto, hay que decírselo como tal al presidente del Gobierno. Yo querría decir una cosa, si vamos a terminar. A mí me gustaría felicitar al Gobierno Obama por tener un ministerio de energía y tener al frente del ministerio a una persona como Steve Chu, que es Premio Nobel de Física de los años noventa y tanto, una persona totalmente cercana, capaz de escucharte, conocería muy clara y que creo que va a revolucionar la próxima década de desarrollo de las tecnologías de la energía en Estados Unidos. Muy bien, si no hay ninguna otra aportación, creo que las cuatro propuestas que se han dicho y que si las he recogido correctamente, una sería apostar por el Smart Grid en el ámbito de la energía, la segunda sería apostar decididamente por la energía nuclear con una propuesta concreta de desarrollar, si no entendí mal, tres plantas nucleares durante los próximos 30 años, si no entendí incorrectamente, ¿no? ¿Y cheer? Sí, sí, cada uno durante los próximos 30 años, o sea, 90 plantas en 30 años. El señor Friedman nos hizo una propuesta que creo que es más entendible en el ámbito europeo, que es la de dotar un fondo público para entrar en lugares en los cuales las empresas, debido al alto riesgo, quizás tienen más dificultades para entrar en un momento concreto, es un modelo que quizás en Estados Unidos se ve menos, pero en Europa creo que estamos muy habituados a que el sector público ahí siempre haga esa primera participación, con lo cual para nosotros no nos extraña demasiado. Y la cuarta, que creo que han mencionado varios de ustedes, es la apuesta decidida por la investigación y por estar ya pensando en el futuro de 10 años, 15 años, 20 años, quizás esa sea a la vez más compleja de transmitir a un político, ¿no? que es pensar en muy largo plazo, pero bueno, creo que hay propuestas a más corto plazo y a más largo plazo, con lo cual podemos tener un espectro amplio. Muy bien, no sé si hay alguna otra cuestión a comentar o si no, vamos por concluir a la mesa. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a nuestros asistentes. Gracias.